Por fin, después de un corto tiempo llega a Anie, pero porque digo corto tiempo, y no largo tiempo, como sabrán hubo fuertes problemas con Lab Zero Games, que en resumidas palabras todos sus trabajadores renunciaron a dicha empresa y se crearon otra de videojuegos. Se me olvidó el nombre de la nueva empresa de videojuegos de los empleados renunciados a Lab Zero Games, así que sin nada más que decir comencemos, que es lo que viene en esta versión 4.4 de Skull Hills, y ojo al momento de que se está haciendo este video, sigue en mantenimiento el juego, creo que son 8 horas de mantenimiento igual paso con Fukua, así demos inicio con el video de hoy lunes. Toda esta información es de Skull Hills Mobile México en Facebook, así en la descripción está el enlace de dicha página, y también hacerles una cordial invitación a mis redes sociales, que también están en la descripción, comencemos de una vez. Al igual que cuando se lanzó Fukua, debes conseguir una Anie para poder usarla en PvP. En un post anterior se dijo que las variantes de Anie solo estarán disponibles de forma exclusiva en versiones especiales de reliquias regulares. Los costos de las reliquias de Fukua han sido rebajadas a 202.000 teonitas. Anie acompañará a Parasoul y Elaiza en los eventos diarios los domingos. Nota. Solo por los eventos diarios y por la tienda de Taliesin se podrán conseguir los movimientos y blockbusters de Anie. Catalizador de Anie. Cuando Anie bloquea un golpe, inflinge marca mortal por 10 segundos, se quita cuando Anie recibe 10 golpes combo. Si la marca mortal expira, el oponente tendrá inmovilización por 15 segundos. Ahora tendrás 50% más, o menos, Rift Rating cuando juegues una venganza en brechas. Cada vez que derrotes a todos los oponentes que busques en brechas, tendrás una entrada gratis a brechas. Se ha reducido la capacidad de entradas gratis de 10 a 6. Las entradas ahora también servirán para recargar oponentes. Opciones de crear cuenta o iniciar sesión renovadas, solo dale a la opción dependiendo de si eres jugador nuevo o un jugador existente. Ahora al iniciar el combate, los movimientos especiales ya no estarán disponibles y deberás esperar su recarga, como si los hubieras utilizado. Esto, por molestias de varios jugadores que cuando empezaban una pelea, recibían los molestos agarres de Cerevela y Beowulf. Varios bugs resueltos, entre los que se encuentran varios fallos de conexión, sprites de personajes y alteraciones de efectos. En caso de que tu teléfono tenga bajos recursos, cuando abras por primera vez el juego después de actualizar, el juego hará ajuste gráfico de forma automática. Sagan ahora será la nueva pantalla de carga del juego de ahora en adelante. Bueno chicos, espero y les haya gustado este corto, pero informativo video de la actualización de Skull Hills Mobile, no se sabe cuándo se incorporará a Andy en Second Encore, pero de igual manera les informaré, sin nada más que decir nos vemos en un próximo video, y que tengan un excelente lunes, se despide su amigo y compañero Ángel Uchiha, gracias por la atención. Gracias por ver el video.